Estamos arrancando hoy, la verdad que el clima complica un poco la convocatoria en todos los eventos que había hoy desde el municipio, pero bueno, por suerte se acercó la gente, pudimos arrancar hoy con una película colombiana. La idea de este ciclo es poder poner a consideración de la gente películas que no están tan a mano y también permitirnos charlar de distintos temas que son importantes y que nos atraviesan a todos. Estamos arrancando con cine latinoamericano, así que seguramente todas esas temáticas que tocan las películas que vamos a estar pasando van a ser de interés para todos. Así que es lindo, es una actividad libre y gratuita, va a ser todos los sábados, aquí en la Casa del Bicentenario, 6 de la tarde, vemos la película y después charlamos un poquito. Es, bueno, tirar algunas ideas, algunos datos curiosos para el cinéfilo que tienen las producciones que vamos a estar pasando. Ver la película y después, bueno, charlar, esperar a que la gente nos comparta sus impresiones, qué es lo que le deja, y nosotros también, bueno, propiciando el diálogo y también comentando algunas cosas que son interesantes y para tener en cuenta. No la idea es pasar un lindo rato y disfrutar del séptimo arte. Vamos a estar pasando películas que justamente hablan de nuestros temas, de las cosas que nos pasan. Hoy estamos viendo La Estrategia del Caracol, que es una película que habla del trabajo en comunidad, de la resistencia, un grupo de gente que iba a ser desalojada de su casa, y en tono de comedia se trata de contar justamente esto que es una tragedia, pero también apelando al ingenio popular y de alguna manera el tema de la vivienda es un tema que es una preocupación aquí y en todos los países de Latinoamérica. Así que en ese tono seguramente otras películas que estaremos pasando como, no sé, desde un thriller de acción como Siete Cajas, que es una película paraguaya ambientada en un mercado, como el mercado central, digamos, en la que se muestra una realidad que es muy común para nosotros, pero desde el cine de género, ¿no? Eso también puede dar pie para una linda charla con la gente. Bien, documentales también. Documentales también, esa es la idea. Me parece que vamos a pasar del latinoamericano al europeo y en tercer lugar irán los documentales. Vamos a ver si la gente acompaña, ¿no? Por ahí la gente tiene ganas de ver otra cosa, lo charlamos también, vamos a ver cómo va funcionando el ciclo, ¿no?